Parezco mi papá. Gordo y la flaca trascendieron una foto donde aparece el cantante de Miedo, su pareja Nelis y finalmente su hija menor, todos abrazados, finalmente poniendo punto final a rumores de distanciamiento. Cada día que amanece. Ya que en la transmisión de Light Night, la cantante empleó sus stories para confesar lo orgullosa que se sentía. No obstante, la foto en cuestión que mucho ha circulado, provocaría que mucha gente se burlara, ya que la foto no favorecía para nada a Ángela, e incluso su madre se vio perjudicada, ya que muchos comparaban a Ángela con la influencer la de Nenito. Mientras tanto a Nelis, la esposa del cantante por Mujeres como tú, fue comparada con Claudia Sheinbaum, una política mexicana. Aunque mucha gente a estas alturas directamente no está sorprendida de que en cada posteo relacionado con Ángela y Pepe se haga borra de la propia hija. Por todo el contexto relacionado con ella, Nodal y Kasu, e inclusive añadiendo al conflicto a la propia Belinda.